Andas con el pelo al viento El sol hace brillar tu piel y tus ojos El calor solo aumenta Como el amor que te doy Gracias a Dios crucé en tu camino Y me salvaste Te seguiré donde irás mi amor De Cayo Perico a México ¡Yepo! Contamos y bailamos juntos Reímos y nos besamos al anochecer Aunque todo no sea perfecto Cada noche sueño contigo Gracias a Dios crucé en tu camino Y me salvaste Te seguiré donde irás mi amor De Cayo Perico a México Gracias a Dios crucé en tu camino Y me salvaste Te seguiré donde irás mi amor De Cayo Perico a México Tal vez un día nos iremos Nos despediremos de nuestros amigos Entonces el avión borrará Una nueva vida empezará ¡Yepo! 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 ¡Yepo!